Bienvenidos. Mayrita es el nombre de la tierna niña que nos conquistó en la telenovela, Gata Salvaje. Ahora Sandra Itzel, la actriz que la interpretó, tiene 24 años y sigue su carrera en la actuación y el canto. Sandra Itzel comendó desde muy pequeña en el mundo de la actuación, uno de sus personajes más recordados es el que hizo en la telenovela del 2002. Han pasado 16 años del estreno de esta exitosa historia. La actriz ya tiene 24 años y luce espectacular. Después de participar en esta telenovela venezolana, Sandra continuó su carrera como actriz, la cual ha podido combinar con su faceta de cantante. Ha vivido entre México y Estados Unidos, países en los que ha construido su carrera. En 2017 fue una de las concursantes del reality show La Reina de la Canción, aunque no fue la ganadora. Actualmente Itzel tiene su propio canal de YouTube, donde comparte momentos de su vida, como sus viajes y situaciones familiares. Gracias y hasta el próximo.